Hola, hola, ¿qué tal amigos? Desde Zapopan, desde Zapopan TV, has de decir, ¿y este chico por qué le hace así? Y te voy a decir ahorita antes de presentarte y antes de entrar en los chismes y en materia musical, ¿por qué? Porque en una ocasión vimos que Belinda tenía su Belinda Señal y nosotros dijimos, ¿por qué nosotros no podemos tener nuestra desde Zapopan TV Señal? Así es, ¿de qué estáis? Mira, desde Zapopan, te ven, así es. Y bueno pues mis amigos, ahora sí, les presento a esta bellísima, hermosísima mujer con la cual me encuentro ahorita. Es una artista que viene a visitarnos aquí a La Perla Tapatía, viene a tierras mexicanas porque nos trae muchas novedades, muchos chismes musicales y ahorita vamos a hablar de eso y muchas cosas más. Así es de que, mi estimada mía, te saludo nuevamente. Muchas gracias por estar aquí en La Perla Tapatía, pues ahora sí compartiéndonos tu buena música. No, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que es para mí un honor tener este tiempo para todos tus fanáticos y televidentes para que conozcan a mí, a la Dama de Inés. Ahora sí. Entonces mira, déjame decirte que aquí en Desde Zapopan TV tenemos muchos valores y uno de ellos es el que nos gusta compartir contenidos con valor, le llamamos nosotros. Y todo el contenido que tiene que ver con power femenino, con todo el valor de la mujer, a nosotros nos encanta porque hoy más que nunca tenemos que admirar a la mujer, dignificarla, trabajar de la mano, dejar de lado las diferencias y qué mejor manera y qué mejor vehículo que la música, ¿no? La música es el arte maravilloso que cruza fronteras, que une, crea lazos, deja de lado ahora sí que los egoísmos y entonces motivos de sobra tenemos para trabajar en equipo con el power femenino. Claro, claro que sí y pienso que la música, como tú lo has dicho, es una avenida muy importante y nos hace mucha falta más mujeres en el regional mexicano. Así es. Así que a mí a la Dama de Negro pienso que hay un espacio para ella en el regional mexicano y venimos muy preparados, venimos con este CD que se llama Un Corazón en Carne Viva que tiene temas de todo para reír, para cantar, para llorar, pero muy mexicanos que se grabó justamente aquí en La Perla Tapatía y estamos promocionando aquí el segundo sencillo. Y como debe de ser, ¿no? Porque la música es el único arte que se da ese lujo, ¿no? De poner a la gente a bailar, de poner a la gente alegre si estás triste, de hacerte recordar y dicen que recordar es volver a vivir. Ahora sí que la música es vida y la vida es música. Imagínate, ¿qué sería esta vida sin música? Simplemente no habría vida, yo creo, ¿verdad? La verdad que sí, la música es muy poderosa y por eso es importante que abramos el camino para las nuevas generaciones porque si no subimos al escenario nosotras las mujeres que ya estamos listas para hablar de la mujer mexicana, de la mujer que se ha preparado, que se ha superado, pues imagínate qué pasa con las nuevas generaciones. Necesitamos más y más mujeres para que las niñas de hoy día reciban la música mexicana de otras mujeres. Así es, así es. Platícanos, Mía, si tú como mujer en algún momento dudaste, en algún momento hizo presencia la duda, el miedo, el hacerle caso a las críticas, pero sabemos que hoy por hoy esas palabras ya no existen en tu vocabulario, pero platícanos si en algún momento fue difícil el definir, el concretar, el decir, ¿sabes qué? Mi rumbo, mi andar tiene que ser por el sendero de la música y por ahí le voy a dar. Sí, claro. Pues mira, yo comencé, tuve la fortuna de nacer en un hogar donde se cantaba, se tocaba guitarra, mi papá era un gran bohemio, crecí escuchando a Cuco Sánchez, José Alfredo Jiménez, entonces tuve esa gran herencia de mi padre y muy jovencita, a los 18 años empecé a cantar y a incursionar, pero como tú lo has dicho, a esa edad tiene uno dudas, no sabe realmente quién es uno, entonces se me hizo muy difícil y por eso no era el momento adecuado. De todas maneras he seguido en la música todos estos años, pero ahora sí ya en mi etapa de madurez estoy lista, porque ya sé quién es mía la dama de negro, ya sé lo que quiero traer al regional mexicano y ya he vivido, es los años, la experiencia. Claro, entonces estás más que lista, por hoy sabes lo que quieres, sabes a dónde vas y eso aquí en Desafo Pan también queremos felicitarte y queremos agradecerte porque tanto hombres como mujeres, toda la sociedad en conjunto, sabemos que es imposible vivir alternando nuestras actividades con el miedo, con la inseguridad, entonces tú qué le dirías a todas esas mujeres que desafortunadamente aún, pues podríamos decir, no se quitan la venda de los ojos, la venda del temor, la venda de la inseguridad, esas personas, esas mujeres principalmente que pues no se dedican a lo que les gusta, no se dedican a lo que tiene que ver con sus pasiones, tú lo estás haciendo y es por eso que te digo que te admiramos y te felicitamos por hacerlo así porque mujeres como tú son un ejemplo, entonces tienes que seguir siendo un ejemplo para todas esas mujeres, ¿qué les dirías? Pues mira, cada persona tiene su proceso y tienes tu tiempo y no puede ser ni antes ni después, entonces esas batallas muchas veces cuando vemos personas que siguen en la misma lucha, en la misma batalla, pues no es el momento, ¿verdad? Pero sí hay que buscar la salida, hay que luchar por los sueños, hay que tener sueños y sobre todo pienso que a veces uno como mujer que tiene tantas cosas que hacer, somos madres, esposas, hijas, tenemos muchos papeles que desempeñar, nos olvidamos de nosotras mismas, de nuestros sueños, de lo que queríamos ser, entonces es importante siempre estar en contacto con esa mujer y saber que necesitamos tener sueños porque si no, pues es muy difícil ser felices y tenemos que ser felices. Y esa es una de las misiones que tenemos en este hermoso viaje llamado Vida, ser felices, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a ser felices? Pues haciendo lo que nos gusta, haciendo equipo con el power femenino y más felices si escuchamos buena música como la música que estás produciendo tú, ¿verdad? Mía, la dama de negro. ¿Por qué la dama de negro? Platícanos. Le canto mucho al dolor, le canto mucho a la tristeza, pero al mismo tiempo, pues en este CD van a encontrar también temas alegres. También me gusta siempre vestir de negro en el escenario porque es un color muy elegante, muy fino y muy misterioso, así como la dama de negro. Y tiene mucha fuerza, tiene mucha fortaleza y bien vemos que a ti te caracteriza mucha fortaleza. Tienes un perfil con mucha fortaleza, con mucha seguridad, con mucha hermosura, con todo el respeto que nos mereces. Entonces, creo que tienes todos los elementos para concretar todo, todo, todo lo que te propongas. Así es de que como nosotros estamos seguros que vas a concretar todos, todos tus propósitos, aquí en Desafo Panteven, déjame decirte que no es por presumir, pero tenemos voz de profeta. Entonces, aquí lo vamos a decretar, lo estamos asegurando y queremos que por favor nos compartas tres metas a corto, mediano y largo plazo porque ahorita no lo estás compartiendo, pero esta es la primera vez que tenemos la oportunidad de estar platicando contigo y esperamos, espero que sea la primera de muchas. Entonces, las siguientes, las próximas ocasiones que platiquemos vamos a estar platicando de eso. ¿Qué pasó con esas metas? Exactamente, así es de que, por favor. Ok, bueno, a corto plazo, mira, yo nací de las redes, cuando empecé a cantar, empecé a hacer las noches de serenata y ahí complacía yo a mis fanáticos, a la fanaticada y les cantaba sus canciones y ahora la meta de corto plazo es hacer esa transición de las redes a los escenarios, ¿verdad? Para que me vean en sus estados, en tarima y para que conozcan a mí, a la dama de negro, en persona, en vivo y en directo. Decretado, la primera. Sí, la primera. La siguiente, pues me encantaría algún día llenar el auditorio Telmex, así que vamos a poner algo bien definido. Y déjame decirte, ya estás más cerquitos, mira. Así es de que la segunda ahí decretada. Así que la segunda, vamos a ver si la podemos lograr muy pronto. Ajá. Y la tercera y la más importante, honestamente, para mí, no es realmente, o sea, la fama es bonito, haber logrado algo es bonito, pero yo quisiera abrir el camino para la nueva generación. Que las niñas, las jovencitas, así como yo vi a Lola Beltrán, a Lucha Villa, a Amalia Mendoza, interpretar con tanta autoridad y con tanto amor la música mexicana, así mira la dama de negro, despiertan esos corazoncitos. Ya cuando esté yo viejita, ¿verdad? Vea yo y diga, wow, mira ahora estas otras artistas que representan el regional mexicano. Esa sería mi meta. Excelente, excelente. Pues decretado. Y déjame decirte que además de estar representando el regional mexicano, vas a estar representando a todas las mujeres y a todos los caballeros, porque ya no tenemos que hacer divisiones, ya no tenemos que distinguir, ya tenemos que estar trabajando de aquí en adelante, de la mano y en equipo. Porque veo que en tu equipo hay mujeres trabajadoras, mujeres talentosas, pero también estás rodeada de caballeros talentosos, de productores. Y detrás de mí, la dama de negro, detrás de tus producciones, detrás de lo que vemos y escuchamos, pues hay un conjunto de trabajo en equipo, ¿verdad? Sí, absolutamente. Y eso lo hago muy claro, que yo considero que el empoderar a la mujer no es decir que no necesitamos al hombre, al contrario, cada género es muy importante, el hombre y la mujer. Pienso que el empoderamiento viene de educarte, de amarte, de seguir tus metas, de luchar por ellas, no de estar en contra del sexo opuesto, ¿no? Así es, así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mía, como bien te lo menciono, eres una artista, una persona que, pues ahora sí tienes todos los elementos, tienes toda la madurez, como bien lo mencionas, pues los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? ¿Cómo resumirías en una sola palabra a mí, a la dama de negro, desde tus inicios hasta estos momentos? Porque tienes una carrera con muy buena formación, con muy buenas bases, ¿y cómo lo resumirías en una sola palabra? Disciplina. Yo pienso que lo más importante en cualquier ámbito es la disciplina, es la lucha, es seguir luchando, es ser persistente, consistente, educarte, volver a hacerlo una y dos y cien veces más. Las veces que sean necesarias. La disciplina es la clave para todo éxito. Así es, y queremos nuevamente agradecerte porque tus palabras van de la mano de, no nada más el hacer promoción, no nada más es decir, esta es mi música, este es el título de mis canciones, sino detrás de las canciones y alrededor de las canciones del artista, en este caso de ti, están esas palabras, están esos hechos y esas acciones, porque hay un dicho que dice que los hechos hablan más que mil palabras, entonces la música, ya lo dijimos, atraviesa fronteras, toca los corazones, pero detrás de esas canciones, detrás de esas notas musicales, están estos bonitos consejos, ¿no? Entonces yo creo que hoy más que nunca, los que tenemos la fortuna, la bendición de estar bien de salud, de dedicarnos a lo que nos gusta, que eso es una gran bendición, pues tenemos también esa responsabilidad, ¿no? De hacerles saber a la gente que todo va a estar bien, de compartir a lo mejor lo que hemos vivido, de hacerles saber y recordarles que todo es posible, así como tú lo estás comentando, entonces pues qué bonito, ¿no? Qué gran bendición que esta bendita profesión de la música nos da para muchas cosas, ¿no? Para divertirnos, como bien lo dijimos, para llorar, para expresarnos, para compartirles, para hacerles saber a la gente qué es lo que estamos haciendo. Entonces, pues eso es algo muy padre. Platícanos si en algún momento te viste o pensaste dedicarte a otra cosa que no fuera la música. Sí, claro, pues mira, mi pasión siempre ha sido ayudar y mira que a veces pensamos que en el extranjero no hay necesidad, pero hay mucha necesidad. Así es. Necesidad de información, hay necesidad también económica, entonces he dedicado mucho tiempo a obras caritativas, he trabajado mucho con diferentes organizaciones para cosas educativas y también para cosas pues que se necesitan físicamente, ¿no? Excelente, excelente. No, pues mira, motivos, más motivos de sobra para que Diosito te siga bendiciendo, se sigan abriendo tus caminos para que sigas ahora sí que por el sendero de este bendito mundo, compartiéndonos tu música, desarrollando buenas actividades, buenas acciones y siendo un excelente ejemplo, ¿verdad? Bueno, y platícanos, por favor, prácticamente a fin de año, ¿cómo te has preparado para despedir este 2021? Y compártenos también qué es lo que te ha dejado este 2021. Pues mira, terminamos ya este tour de medios que hicimos, esta gira de medios, terminamos ya mañana, terminamos, nos regresamos a Estados Unidos y tenemos ya una agenda pues ya ocupada para el fin de año, vamos a estar presentándonos allá en Estados Unidos y regresamos nuevamente a México para la gira 2022. Nos vamos a adentrar ya en toda la República Mexicana, así que ya venimos con todo. Con todo el power. Con todos los temas, si Dios quiere, ya van a estar listos para ya descargar de las plataformas y ya la gente los va a conocer. Excelente, pues ahora sí que trabajando como debe de ser, no dándole chance a este cerebrito de pensar cosas malas, sino bien enfocada, ¿verdad? Platícanos, ¿cómo le haces para estar así de bien enfocada? La gente que está a tu alrededor te ayuda en esos temas o tú estás bien, vemos que hoy más que nunca tienes tus objetivos bien claros, pero ¿cómo le haces para estar así de enfocada de no distraerte con otras cosas? Pues mira, está bien distraerse con otras cosas, hay que tener un balance. Y los que trabajan conmigo saben que yo pido mis balances. Saludos a ellos. Y digo, mira, ¿sabes? Hoy necesito un tiempo para dedicármelo a mí o para meditar, para estar tranquila, para poder dar lo mejor. Porque cuando uno, en cualquier ámbito, cuando tú te quemas, te estás exhausto, estás cansado, ya no vas a hacer eso de la misma manera. Así que hay que escuchar tu cuerpo, hay que escuchar tu mente y hay que hacer las cosas todo en balance, ¿no? En moderación para que des lo mejor. Así es, excelente. Y bueno, pues como te habrás dado cuenta, estamos confirmando lo que te comentaba al principio de esta entrevista, que aquí en Desde Zapopan TV, nuestro contenido pretendemos que sea con mucho valor. Estamos comentándole a la gente todo lo que tiene que ver con tu arte, con tu música, pero también le estamos inyectando actitud positiva, ¿verdad? Y actitud positiva veo que tiene de más todo tu proyecto. Entonces, por favor, antes de terminar esta bonita entrevista, dale un consellito a la gente de fin de año o lo que tú gustes, porque sabemos que desafortunadamente mucha gente, muchas personas no la están pasando como quisiéramos. Entonces, nosotros tenemos que hacerles saber que todo va a estar todo mucho mejor. Claro, claro, pues es un vehículo, ¿verdad? Esto que tenemos aquí en las plataformas, son un trampolín, nos ayudan a llegar a tanta gente y pues sabemos que estamos todavía pasando tiempos muy difíciles después de la pandemia y todavía durante esta pandemia. Y pues solo quería mandarles un saludo, un ánimo que tenemos los mexicanos. Incluso en Estados Unidos se nos conoce de todas las razas que el mexicano tiene un corazón que nunca se rinde. Así que hay que recordar que el mexicano ya trae eso de nacimiento. Somos hombres y mujeres muy valientes y somos siempre perseverantes y somos felices con poco. Y eso no significa que estoy... Que seamos conformistas, ¿verdad? Sí, exacto. Sino que realmente sabemos apreciar la familia, la naturaleza, el momento de estar con amigos. Así que gracias a Dios también tenemos ese corazón, el cual se hace feliz con poco. Y eso es muy bonito también. Así que sigan luchando, sigan disfrutando su familia. Hoy día tener salud es realmente lo primordial y lo más grande que podemos tener. Así que sigan luchando, sigan siendo felices y bueno, sigan conectándose aquí con... Desde Zapopan. Desde Zapopan TVO porque hay mucho contenido positivo que es lo que necesitamos. Así es y mucho power femenino también, ¿verdad? Mucho power femenino. Entonces, por favor, antes de despedirnos, recuérdale a la gente el nombre del tema que estamos promocionando y recuérdale a tus redes sociales para que estén bien pendientes de todo tu trabajo. Sí, claro. Mira, me encuentran como Mía, M-Y-A, La Dama del Negro. Así que búsquenme ahí en Facebook, Instagram, YouTube y todas las plataformas digitales. Excelente. Y bueno, pues de esta manera nos despedimos. No les decimos adiós sino hasta nuestro próximo video. Estén bien pendientes de esta hermosa mujer, Mía, La Dama del Negro. Recuerden, yo soy su amigo y servidor, Adrián Rodríguez. Y esto es Desde Zapopan. Te veo. Te ven. Ánimo. Aquí nos vemos. Te veo.